El caos Al principio solo existía el caos. El mundo estaba formado por una masa, confusa, donde todas las cosas se mezclaban. Este periodo caótico duró muchas eras. Fue cuando Gea y otras divinidades primordiales comenzaron a colocar orden donde solo había caos. La madre tierra, sin la ayuda de ninguna divinidad, genera a Urano, el dios del cielo, el que reina sobre todas las cosas. Todas las noches el gran dios se unía a la diosa Gea. Estas uniones generaron muchos hijos. Entre ellos están los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Por haber generado hijos muy poderosos, el dios del cielo temía ser destronado por ellos. Por eso, tan pronto nacían, Urano los aprisionaba en el vientre de la madre tierra. Este lugar se conoció como el tártaro. Gea estaba obligada a contener dentro de sí a seres divinos y portadores de poderes colosales. Y eso le causaba un intenso dolor. Después de muchas eras de sufrimiento y subyugación, Gea estaba cansada de la tiranía de Urano y comenzó a tramar una forma de derribarlo. Ella libera a su hijo más joven y también el más ambicioso, el titán Cronos. Y le suplica para que la libere de la tiranía de su padre y tome para sí el derecho de reinar sobre el universo. El ambicioso titán acepta la difícil tarea impuesta por Gea. Para realizar esta misión, su madre le entrega una hoz de diamante. Entonces Cronos partió hacia el palacio celestial de Urano. Allí encuentra a su padre durmiendo sobre una nube. El titán se prepara para dar el golpe fatal. Cronos ataca con un golpe certero en los testículos del dios del cielo. Este suelta un grito de dolor nunca antes oído en la historia del universo. Urano cae sobre una nube y su sangre tiñe el cielo de rojo escarlata. Cronos regresa triunfante, ávido de contarle a su madre sobre su hazaña gloriosa. Gea se pone radiante y muy orgullosa de su hijo. Como le fue prometido, Cronos se convierte en señor de todo el universo. Su primer acto es garantizar la libertad de sus hermanos titanes y los convoca para un gran banquete en su homenaje. Cae la noche y Cronos es visitado por el espectro de su padre, que le dice, Eres un retoño infame, que manchó sus manos con la sangre de su propio padre. Y del mismo modo que usurpaste el poder supremo, también un día lo perderás. Después de derribar al dios Urano del trono celestial, el titán Cronos da inicio a su reinado como señor supremo del mundo. Fue durante el reinado del poderoso titán que se originó la era de oro de los hombres. Durante ese periodo dorado, la paz y la armonía imperaban en el mundo. Era un estado de primavera constante. La abundancia existente hacía que trabajos como la agricultura fueran innecesarios. Era un mundo donde la palabra necesidad no tenía sentido. Sin embargo, la vida de los dioses no era tan pacífica como la de los hombres. Cronos se había convertido en un gobernante tan tirano como su padre lo fue. El dios adoraba gritar la siguiente expresión, Aquí es así, mando yo y nadie más. Después de casarse con su hermana, la diosa Rea, Cronos temía la profecía de su padre, que le maldijo diciendo que así como sucedió con él, uno de sus hijos se levantaría contra el soberano y le tomaría el poder. Cronos, en el auge de su paranoia, pasó a devorar a sus hijos tan pronto como nacían para garantizar que ninguno de ellos jamás lo desafiara. La diosa Rea quedaba desolada al ver a un hijo tras otro ser devorado por el dios tirano. La reina está nuevamente embarazada, pero esta vez se revela y decide que su hijo no servirá de comida para Cronos. Para ello, Rea descendió a la tierra y dio a luz a Zeus en una cueva en la isla de Creta. Allí entrega a su hijo para que sea criado por las ninfas del bosque. Cronos sabía que Rea estaba embarazada y esperaba el nacimiento del bebé para que éste también fuera devorado. Rea se encierra en su cuarto y comienza a gritar simulando los dolores del parto. Cuando salió de su dormitorio, la diosa sostenía una sábana repleta de piedras, imitando la forma de un bebé. Ella sabía que Cronos, ávido por devorar a su hijo, lo tragaría de una sola vez sin percibir el engaño cometido. Y así sucedió. Rea finge llorar de tristeza por la pérdida de otro hijo, pero en verdad llora de alegría por haber conseguido salvar a su propio hijo de un destino tan terrible. Mientras tanto, el joven Zeus era criado por las ninfas y amamantado por la cabra Almatea. Cuando mayor, Zeus pasó a ser educado por un águila encantada, que viajaba por el mundo y le traía las novedades de todo lo que sucedía. Al llegar a la edad adulta, su verdadera identidad le fue revelada a Zeus y también el terrible destino de sus hermanos. Determinado, Zeus busca una forma de liberar a sus hermanos. Con ayuda del titán Océano, Zeus consigue una poción que hará que Cronos vomite a sus hermanos. Entonces, disfrazado del lacayo celestial, Zeus convence a Cronos de tomar la poción, diciendo que se trata de un néctar de calidad nunca antes visto. Después de beber el néctar, Cronos siente náuseas y vomita a todos sus hijos. Cronos, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, además de las piedras usadas para engañarlo. Ahora, con el apoyo de sus hermanos, Zeus reivindica para sí el poder supremo sobre el mundo. Pero Cronos no está dispuesto a ceder el poder sin luchar. Así comienza la guerra de los titanes. Zeus había usurpado el título de dios supremo de su padre, el titán Cronos, y había liberado a sus hermanos de adentro de la barriga del titán. Esta traición dio origen a Titanomaquia, también conocida como la Guerra de los Titanes. De un lado estaban Cronos y sus aliados titanes, y del otro estaban Zeus y sus hermanos. Los dioses, dirigidos por Zeus, tenían como cuartel general el Monte Olimpo, y por eso quedaron conocidos como los dioses del Olimpo, mientras Cronos y los titanes se abrigaban en el Monte Otris. El ejército de Cronos tenía como general el poderoso titán Atlas, que lideraría los ataques a los dioses olímpicos. Zeus, sabiendo del poderío del ejército de titanes, busca refuerzos en el Tártaro, de donde libera los poderosos cíclopes. Estos, por gratitud, forjan armas formidables para los dioses. Zeus recibió sus truenos y relámpagos. Poseidón recibió un tridente capaz de provocar terribles tempestades y terremotos. Y Hades, el elmo del terror, que le daba el poder de la invisibilidad. Los dos ejércitos estaban en ruta de colisión. Cuando estos se encontraron, el ruido fue tan grande que hizo temblar el universo. Los terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis se apoderaron de la Tierra. Durante la batalla, Zeus arrojaba sus poderosos rayos, mientras los titanes arrojaban montañas enteras contra los dioses. La batalla entre los dioses y titanes ya duraba casi 10 años de intensos combates, cuerpo a cuerpo, y la balanza parecía perder hacia el lado de los titanes. Zeus decide liberar del tártaro los temibles Hecatónquiros, que eran gigantes de 100 brazos y 50 cabezas. Las horrendas criaturas tuvieron un impacto decisivo para el cambio de la guerra. El ejército de titanes entró en pánico y desmoralizado huyó. La derrota era inevitable. Zeus, con su más poderoso rayo, colocó a cronos de rodillas. El dios condena al titán Cronos y a sus aliados a prisión perpetua en el Tártaro y designa a los Hecatónquiros para guardar las poderosas puertas construidas por Poseidón para sostener a los titanes. Pero Zeus guarda un castigo especial para el titán Atlas, que había liderado las tropas titánicas. Este fue condenado a sostener el peso de la tierra en su espalda por toda la eternidad. Zeus se consolida como dios de los dioses. Sin embargo, Gea, la madre de los temibles titanes, se enfurece con la prisión de sus hijos y prepara una venganza para Zeus. Después de la victoria de los dioses del Olimpo sobre los temidos titanes, llega la hora de dividir los espías de guerra. Zeus estaba decidido a acabar con los reinados de dioses tiranos sobre el universo y decide compartir parte de su poder. Zeus, como dios supremo, pasó a reinar sobre el cielo. Poseidón pasa a ser el señor de los mares, mientras Hades tendrá total dominio sobre el submundo, también conocido como reino de los muertos. Todos los que lucharon a su lado recibieron honores adecuados. A partir de este momento, se inicia el gobierno de los dioses del Olimpo sobre el mundo y los hombres. Pero antes de consolidar este poder, los dioses todavía tendrían que enfrentar un último y peligroso desafío. La diosa Gea, madre de los titanes, estaba enfurecida con los dioses del Olimpo por haber aprisionado a sus hijos en el Tártaro y pasa a prepararse para una venganza contra Zeus. La diosa genera la más tenebrosa criatura, el monstruo Tifón. Este poderoso ser fue concebido con una única finalidad, derrotar a Zeus. La monstruosa fiera se dirige al monte Olimpo. Los dioses del Olimpo, al ver la enorme bestia, huyen en pánico. Para no ser reconocidos, ellos se disfrazan de animales y van a refugiarse en Egipto. Allí también tienen su divinidad reconocida y reverenciada. Solo Zeus se quedó para enfrentar al Tifón. El embate es violento. Zeus usa como arma sus rayos y la hoz de Cronos. Pero durante la batalla, Zeus es desarmado por Tifón, que usa la hoz para arrancar los tendones de Zeus. El poderoso dios es derrotado e incapacitado. Zeus es atrapado, y sus tendones pasan a ser vigilados por Echidna, a la mujer serpiente. Con ayuda de Pan, el dios Hermes consigue robar los tendones de Zeus y devolvérselos, que recupera sus fuerzas, y parte en busca de su revancha contra Tifón. Zeus recibe la ayuda inestimable de las Moiras, que alimentaron a la bestia con frutos envenenados. Encontrando a su enemigo debilitado, Zeus parte para definir su victoria. Él dispara su más poderoso rayo en la cabeza de Tifón, que cae derrotado. Zeus lo aprisiona sobre el monte Etna, que ahora, debido al gran poder del monstruo, pasa a escupir lava de vez en cuando. Después de esa heroica victoria, el camino está abierto para que Zeus y los dioses del Olimpo reinen sobre la Tierra.